Aquí, ¿ok? Ok Ahora, este... Toma una carta a la que te quieras Mmm... Esta Ok Vela bien, memorízanla perfectamente bien Porque te vas a confiar con las de aquí Y... Ok Te muestro toda la baraja aquí Ok Y vamos a hacer unos cortes de esta manera Y... Aquí Perdida la baraja Bueno, mezclada Y mostramos esto Vamos a ponerla aquí Ok Ah, que pendejo Disculpa, es que tiene tiempo que no hago este juego de magia Pero aquí lo voy a poner Voy a matar la baraja Aquí Llevo aquí Ok, pero aquí... Encontremos mis cuatro asas Ok Mis cuatro asas Ahora Pon tu carta acá Ok Y lo vamos a perder Aquí, sin meter más dedos Ahí, cuadrando el paquete Y... Otro saco Toda normal Ok Ahora vamos a tomarla Y... Mezclamos Mezclamos Y pongo mucha tensión Porque con otro corte más Yo solamente Yo solamente paso mis cuatro ases Que van a volver a hacer el mismo efecto de magia Aquí Aquí Es tu carta, ¿ok? Sí Tomamos el ocho de... ¿De qué? Treboles Y solamente hacemos así Para hacer un poquito de magia Y encontrar el set de corazones Ok Ay, qué otra cosa era ¿Es tu carta? No Ay, 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 ay Ah, ya Ok Quiero que tomes dos cartas más ¿Dos cartas más? Sí No importa que yo las vea Ok 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 Pongo mucha tensión Vamos a perder una por una Seis de... Treboles Ocho Ocho Treboles Y... Seis corazones Perdido, ¿ok? Para esto Mis ases van a hacer un poquito de magia Quiero que los revises perfectamente bien Así Ok Si, está bien Y tomamos el as De treboles De treboles Y le decimos Ponte a trabajar, cabrón Y lo que hace exactamente Es irse A trabajar ¿Ok? Ok Ahora viene el as de picas Y ellos Y ellos Tienes 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 Tienes